Hola amigos de Contigo del Cine, hoy estamos en Premiere en Premiere y venimos a ver la película Uncharted basada en un videojuego con una nueva historia que nos viene a fascinar, nos viene a explorar un nuevo mundo y a continuación les dejamos un poco del trailer Y así vivimos la experiencia en la aprendizaje Iniciamos jugando en la pantalla grande para calentar motores, nos divertimos, la gozamos y hubieron algunos regalos para los participantes Luego vivimos la película, la cual es una aventura total, así que no olvides de empacar tu pasaporte y vivir esta gran aventura No, en verdad pensé que iba a perder, pero no sé ni cómo gané, así que, ah bueno no, el puntaje El que pone, pues no, y aquí está, entonces, felicidades Está divertida, está divertida, me gusta mucho intentarlo, aunque sí, está muy interesante y se parece a juego De parte de ella que está yo también Ay, gracias Ay, ahí está, les invito a jugar, porque está súper bueno Ah, pues fue algo raro porque hay que mover mucho la cabeza para poder jugar, es más cómodo en la pantalla, pero siempre es interesante probar nuevas experiencias Muy bien, no pensé que iba a ganar, sinceramente Eso es un premio Eso es un premio Necesitábamos un terreno próximo Pensé que muy bien Cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!